¿Qué es la operación de la estrategia de más de 20 años de invertir en negocios regulados y renovables en países con alto rating, estabilidad jurídica y regulatoria y potencial de crecimiento? Este es el caso de Estados Unidos, donde ya distribuimos energía a través de 10 compañías en los estados de Maine, Nueva York, Connecticut y Massachusetts, a los que ahora se añade Nuevo México y Texas. Además de ser la tercera empresa de energías renovables con presencia en 24 estados. La transacción, amistosa como todas las que hemos realizado, abre nuevas oportunidades de crecimiento futuro en el país y nos permite consolidarnos como una de las grandes eléctricas norteamericanas.